Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a revisar discos de videojuegos, comenzamos Ya más o menos tiene 20 años la industria del videojuego mostrando una capacidad muy grande para tener música, actuaciones, voces, gráficos que nos sorprenden a todos los que nos tocó la generación del Atari y los pixeles básicos y uno de los primeros juegos que llamó mucho la atención fue Silent Hill un juego de survival horror que venía a retomar las glorias de Alone in the Dark y bueno pues Silent Hill es un soundtrack que a todos se nos quedó grabado la única forma de conseguir ese disco antes era de esta forma en un CD inclusive esta es la versión barata, aquí viene la historia con un OBI pero la marca SM era de Taiwán y esto era así como la versión no podemos decir pirata porque finalmente los discos están bien hechos llevaban todos los permisos, pero digamos que no era la versión original o sea no era la versión japonesa, esta era una versión taiwanesa y bueno pues la música de Silent Hill solamente se podía conseguir aquí y pues ahora me da mucho gusto saber que Mondo que nos ha enviado el disco de Silent Hill pues ya lo tiene en este formato y vean nada más que delicia de disco hicieron este... con un OBI también mostrando este... justamente lo que es la colección Mondo Mondo presenta Silent Hill este... ese es el soundtrack original del juego que trae música... perdón, trae arte original de Sam Wolf Connelly y bueno aquí trae una pequeña descripción de lo que es el juego y la primera portada tenemos que ver, los discos de Mondo como siempre son discos que hay que sacar completos para poder este... revisar y bueno antes que eso pues aquí podemos ver todo el track list todos los tracks y si comparamos con la versión del CD pues estamos llegando justamente al mismo ¿no? Silent Hill Otherwise en el track 41 y ahí está entonces tenemos todos los tracks del CD dentro de la edición en vinil entonces bueno vamos a proceder a darle apertura a este disco vamos a tratar de hacerlo con cuidado para ver si podemos remover el... el... el shrink wrap y volvérselo a poner para mostrárselos a todos ustedes vamos a ver con cuidado entonces bueno ahí se quedó el lobby podrán ver el arte que si lo abrimos por completo la imagen toma tiene sentido y pues la parte de adentro es un... un ángel metido ahí ¿no? entonces pues eh... vamos a ver si hay algo más dentro de... los discos vienen con... el... el sleeve este... negro con... 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 con un celofán adentro no hay más... no hay más contenido dentro de ellos y voy a mostrarles el disco que trae justamente este formato mostrándonos que aquí es el lado 1, Silent Hill eh... lado 2 y bueno vamos a ponerlo un poco para que lo escuchen el soundtrack original del Silent Hill disponible ya en vinil por parte de Mondo en una edición de colección con el vinil blanco. Y ahora vamos a mostrarles otro disco que está sacando Mondo con arte de videojuegos que es justamente el soundtrack de Contra, uno de los juegos más importantes a finales de los años 80. El juego que nos enseñó a no darnos por vencidos, el juego que te enseña a que si te esfuerzas puedes lograr cualquier reto y entonces esta es una edición especial que muestra el disco en versiones de color, esta es una edición de aniversario que busca ser una copia del arte de la letra Contra. Justamente así como viene la C y la C, en amarillo y en rojo se busca que el disco sea igual. Entonces, sorpresas, sorpresas. Vamos a ver, vamos a quitarle también la protección para que puedan apreciarlo. el arte de Contra, este es el arte, y del otro lado. Y ahora, una de las peculiaridades, o sea, voy a quitarle un poco Silent Hill. Una de las peculiaridades de este disco es que del lado uno vamos a encontrar la versión del Nintendo Entertainment System, del NES. Y del lado dos vamos a encontrar la versión de Arcade, la que jugábamos en las chispas, maquinitas, juegos de video, como quieran llamarles, son la misma, ¿no? Entonces, podrán ver, el disco viene, como les decía, emulando la C de Contra. Y entonces, al momento de ponerlo en la versión A, vamos a escuchar el tema de Contra en la versión de Nintendo. ¿A quién no trajo recuerdos eso? Bueno, vamos a ver la versión del lado dos, que es un lado del, del, de lo que sería Ailer Case. Entonces, vamos a ver, también tenemos la introducción de el juego. Vamos a verlo. Bueno, pues este es el soundtrack de Contra, disponible ya en el mercado de vinil, gracias a Mondo, que, bueno, sacan esas versiones maravillosas, ¿no? Contra, Silent Hill, las dos recomendaciones en vinil, para los amantes de los videojuegos, para los gamers, dos juegos clásicos, que ya están disponibles sus bandas sonoras. Las pueden conseguir en Amazon. Yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarme en una edición más de En Vinil, Bernardo Subo en la Cámara, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!